Hola a todos, mi nombre es Pablo Agustín y si estás suscripto, eso está muy bien. En el día de hoy les traigo... Vivo con coreografía excluida. No quiero que... No, no, no voy a agregar una coreografía. No, 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 que soy topa. Me explico y después tipo me quejo de que vienen nenes. No, no quiero niños. No quiero niños de miedo de encía, no los quiero. No los quiero, los quiero lejos. A ver, tampoco repito. O sea, no es que los detesto, simplemente que... No sé, ¿para qué quiero hablar con un nene, boludo? Preocúpense a la gente que quiere hablar con nenes, ¿entendés? Con eso se ha que tener cuidado. Hablando un poco de todo, estoy un poco... Hinchado a las pelotas. Y me la agarré, bueno, con YouTube. No, de nuevo, no. A ver, yo me la agarro con quien quiero, porque puedo, porque quiero y porque tengo un espacio dentro de la plataforma de YouTube. Adentro de YouTube me quejo de YouTube, porque yo hago así las cosas, Lisa. Me desmonetizaron el video anterior. Que yo entiendo muchas cosas. Yo entiendo muchas cosas, me explico. A ver, entiendo, ¿vieron que los influencers siempre en algún momento se están quejando? Que YouTube, que los monetiza, que no los monetiza, que esto, que lo otro, que el algoritmo y la mar en coche. La realidad es que, bueno, como todo lo digital, se va moviendo, se va transformando, se va adaptando. ¿Qué sé yo? Antes las marcas ponían guita, ¿entendés? Tipo, en YouTube no sabían ni qué era, ¿entendés? Tipo, pero decían, bueno, ponele, qué sé yo. Y aparecían anuncios. Después me empezaron a decir, che, pará, quiero ver a quién aparezco. Entonces entiendo que quizás si uno usa alguno cierto lenguaje que puede usar yo, ¿entendés? Y la verdad que no tengo ganas de ponerle un pip o taparme la boquita, que me parece estúpido también, boludo. Lo veo en un montón de YouTubers que lo hacen y YouTube dice que eso está bien. Ay, por favor. Yo digo, pero sé que yo puedo decir tipo... Tipo, todo eso. Y si yo le pongo todo un pip, ¿lo puedo poner? Me parece ridículo. Ponele, porque en ese caso, si vos ponés todo un pip seguido, o sea, como solamente va a pasar, no se entiende lo que estás diciendo. Pero ponele, y me parece un coso. Pero por ejemplo, sigo la de tu madre. ¿Qué estoy diciendo, boludo? O chupamela. ¿Entendés? Es ahí donde yo me siento censurado y ahí yo digo, nadie me va a censurar. Y claro, YouTube no censura. ¿Cómo Google te va a censurar? No. Wow. No te censura. Pero, amablemente, te pide que sigas, ¿entendés? O sea, podés subir, o sea, mis videos, los videos que yo subo, pueden estar alojados en la plataforma. Hablo un poco así que yo, pero obviamente es el entretenimiento que se consume hoy en día, ¿entendés? Si querés tipo, ver, no sé, humor infantil, anda a otro canal, ¿entendés? O anda a TikTok, no lo sé. Los nenes no tienen que ser YouTube. Hay un coso que es YouTube Kids. Los nenes van a YouTube Kids. Porque tampoco podés decir, tipo, mi contenido es más 18. Porque la verdad es que no muestro nada más 18. O sea, hablo de temas para adolescentes, ¿viste? Como en las películas. Yo tendría que poner al principio, incluse, incluse, incluye. Oh, Dios mío. Incluye. Ah, lenguajes de, lenguajes de violencia. No sé qué cosa, no sé qué cosa. Y escenas de desnudez. Señores padres, la siguiente película contiene lenguaje adulto, escenas de violencia y escenas de desnudez. Ya cuando decían escenas de desnudez, mi papá me decía, eh, eh, eh. No, después ya al tipo más grande veía igual. Era muy incómodo igual. ¿Se acuerdan? ¿Les pasó una vez, tipo, ver una escena porno delante de sus padres? Y es como, ay, la puso aquí. No porno, pero digo, erótica. Bueno, la concha. O sea, yo sé que todos sabemos lo que es eso, ¿entendés? Que vamos a comentar la escena, tipo, eh, qué buenas tetas. No, qué buen culo. No, no, no. Bueno, hay gente que lo hace igual. No me parece mal. Me parece raro. Bueno, cada uno con lo suyo. Cada uno con lo suyo. Yo no me voy a meter. Bueno, sí me meto. Me meto con lo que quiero. ¿Con quién me estaba metiendo? Ah, con YouTube. Nada, todo bien. Pero me desmonetizaron el video, ¿saben por qué? Bueno, yo supongo que por mi lenguaje. La miniatura pudo haber influido. Tipo, estaba Mati Sellanes, ¿entendés? Que tipo, aprecié un servicio que no voy a repetir ahora porque, no sé, que es ilegal hablar de eso. No, no, no se puede. No, bueno, pará. Entonces, claro, no rompe las normas. Pero al mismo tiempo, YouTube, tipo, me lo desmonetiza. Entonces, si YouTube me lo desmonetiza, yo no gano. Primero, obviamente, no gano plata con el video. Y aparte, no te lo recomienda tanto como te recomienda otros videos. Acá, tipo, me manda a matar Google. Acá me cae, tipo, un comando SWAT. Acá, bueno, que vengan, que vengan. Y cuando yo aparezca muerto, fue Google. No se metan conmigo, no jodan. Dejé tapes en todos lados. Jime tiene uno. Y digo, Jime no tiene nada. Jime no tiene nada. Yo entiendo que hacen estas cosas como para cuidar a las marcas porque las marcas también son muy... Viste, no, no quiero que putees. Pero el chico putea en los videos. Como, no, pero, no, pero la marca no quiere que putee. Bueno, y se entiende porque también es una marca que hace muchos años que está en el mercado, ¿no? Entonces, hay que respetarla también. Entonces, juegan esos intereses y yo lo puedo entender primero a las marcas que se aviven. La generación de ahora, o sea, hablamos así, nos expresamos así. Y, tipo, anda al canal de la faraona, anda al canal de, no sé, de cualquier youtuber. Es la manera en la que hablamos. Me explico, no es que hablamos, hola, buenas noches, América. Igual, dentro de todo, o sea, mis videos se vienen... Tuve una época que no se demonetizaba ninguno y yo estaba como, come on. Ahora, tipo, no estoy tan mal con eso. Pero si de repente, tipo, me demonetizan uno viejo, que yo digo, ¿qué carajo? Tipo, ¿por qué me demonetizaste a este ahora? Y me fijo, para mí no incumple con ninguna norma. Reclamo, me lo revisan manualmente y me lo ponen verde. Tipo... Bueno, mamita, haces lo que se te cante. Entonces, ¿que alguien entró de aquí porque se le cantó el orto? ¿Fuey, tipo, a un video viejo y me lo demonetizó? No entendí. Y bueno, y con este video lo que me pasó es que, bueno, YouTube siempre dice, 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 pero YouTube dice, bueno, todas las marcas dicen y hacen. YouTube dice que no te afecta en el rendimiento del canal, que se yo, esto que el otro lo hablaba. Y todos sabemos, tipo, Luisito Comunica se lo preguntó a una mina y la mina le contestó la de Google y Luisito no le creyó claramente, pero dijo que sí, porque bueno, era un video para Google. ¿Qué es demonetizado? Como, ¿yel signo yellow? ¿Afecta su riqueza? ¿Las personas llegan a verlo? ¿Es recomendado tanto? Lo que determina el riesgo de un video no es basado en, um, um, el estatus de monetización de ese video. Cuando te demonetizan o te ponen amarillo un video, YouTube, tipo, para de recomendarlo. Es abrupto. Yo con este video, el de ayer, entendés que lo hice, que para mí quedó muy divertido. Obvio, vayan a verlo, los que no recibieron la notificación, los que no se enteraron o lo que fuera, automáticamente paran. Entonces yo venía con un, o sea, ese video, al día siguiente de que lo subí, venía teniendo tres mil y pico por hora y de repente pasó a menos de la mitad. Cuando yo recibo la notificación de que se me ponen amarillo, es instantáneo. ¡Tremendo! Después hay otros videos que, tipo, los tengo en amarillo, pero igual les va bien. Pero es muy raro que pase. Por lo general, cuando, por eso digo, chicos, no me tomen por idiota. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Cuando lo tengo desmonetizado porque simplemente una discográfica se lleva la plata de eso, entendés, como me pasó en Lindo pero Bruto o en otros videos, al contrario, tipo, o el de Bad Bunny, quizás, tipo, tiene más visita. Pero bueno, también cuando pensamos mucho en el otro y le estamos cargando mucho a YouTube es porque, tipo, tenemos que encargarnos nosotros, ¿no? YouTube tendrá todas estas calenturas que, bueno, por algo decido hacer videos para la plataforma, entonces, deja de quejarte. ¿Sabes cómo funciona esto hace cuánto, entendés? Y te sorprendes ahora, entendés, porque te desmonetizaron un video, pelotudo. Salir de ahí. Yo necesitaba igual hacer esta catarsis. Por si lo ve alguien de Google, contéstenme los mails. Necesito, tipo, volcar, tipo, lo que me pasa. ¿Por qué puedo? ¿Por qué quiero? Y porque tengo un espacio. Y tampoco voy a hacer la mebotas, entendés, y obsecuente, entendés, con la empresa que me está dando un lugar y un espacio. Perfecto, sí, divino. También hay otras redes que dan espacios. Y eso no significa que no pueda haber un debate para crecer y mejorar. Ah, eso siento, que nos pueden prestar un poco más atención a los creadores. Como, un poco. Esta es mi lógica. A la hora de recomendar un video, YouTube elija recomendar uno que está monetizado, por ende que él también gana, porque más marcas ponen guita en ese video, que en uno que no está monetizado, que es como que no. Tipo, pero, hacelo con mis videos, entendés, tipo, recomendame, me explico así, tipo, me vas a parar ese en seco, bueno, recomendame, subí tres, me explico, entonces yo noto que subo en esa, digo, pero, pero no, eso no pasa. Bueno, ahí está el video, ¿dónde quedó el video ese? En el olvido, entonces, entonces, sentí como que laburé al pido, que también le debe pasar a Jim en cierto punto, no sé si te pasa, contá. Y sí, hijo. Como, tipo, laburamos un montón, qué sé yo, uy, al video le está yendo bien, qué sé yo, corten seco, y vos decís, tipo, no, te mato. No lo puedo creer, no puedo creer, que mira el recito, lo puedo romper. Dale, recaliente, así que porfa, Google, pueden solucionarlo, y porfa, pueden contestar un puto mail, gracias, vuelva pronto. Había un video en el grupo, me lo pasó Jim hace, literalmente, no sé, cuatro meses y me morí de risa, ¿sabés cuál digo, Jim? De los barbijos. Estamos hablando de Luzano Lopilato. Ah, Luzano Lopilato, en otras noticias. Salió a decir, mi novio no me pega, déjenme de romper las pelotas, y al parecer los están amenazando de muerte. Y siento todavía un poco de miedo, porque vos no sabés la cantidad de gente que me mandó fotos con armas, diciéndome que le iban a matar a Mal, que le iban a matar a Mal cuando llegó a Argentina. Le, a la vez, a Bublé, le dice, cuando vengas a Argentina te vamos a cagar a tiro, le tío. Tremenda Argentina, ¿viste? Nosotros no nos andamos con chiquita. Claro, que venga a YouTube a desmonetizarnos un video, nosotros, viste, ya saltamos. Y bueno, tenemos, como dice Moria, tenemos lo peor de los Thanos y los españoles y de todo lo que nos vinieron a colonizar. Ay, ¿qué hago? ¿La llamo a Jimé? Estaban pasando en C5N. Ah, bueno, le mandamos un beso a la gente de Sobredosis y de TV, que el otro día me pasaron un informe de Erika Rivas. Hola, Jimé, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. ¿Qué estabas haciendo? Estaba tratando de estudiar. Era toda mentira. Ah, perdón, perdón, Jimé, te quiero. Bueno, está saliendo en un video. Hola. Saluda, saluda a la gente. Hola. Te tengo que pedir un favor. ¿Tenés, por esas casualidades a mano en tu celular, el video ese que pasaste del compilado de los barbijos? Porque lo estoy buscando en el grupo y no lo encuentro. Ah, lo estoy buscando, lo pasé a Penecí para estar seguido en un bar. Pero vos lo descargaste, porque nos lo mandaste tipo como enviado. Hola, ¿me escuchás? Hola. Hola. Ah, sí, se cortó. Ah, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, escuchame. Eh, ¿hola? No, te faltó. Sí, no sé por eso me entrecorta. Para, bueno, el video de los barbijos. Un besito, saludos. No, le corté. Bueno, mientras tanto sigo con los temas del día. Ya era la torre. Ve así. Cara de la Vín se estaba saliendo con la chica. O sea, tipo, todo el mundo sabe quién es la chica, menos yo. How dare you. Pero bueno, siempre me pasa lo mismo. Cara de la Vín es una modelo, tipo, súper famosa, top model, divina, hermosa. No sé si bisexual, no sé, pero se los está cogiendo todos, ¿entendés? Una onda así. Eh, y... Bueno, nada. Estaba con esta chica y esta chica la atravesionó por un cantante que tampoco lo conozco mucho. Tiene un par de temas conocidos. Lo conocí porque hizo un tema con Britney. Básicamente eso. O sea, la verdad que me interesa nada. Pero están todos, tipo, fascinados con eso. Que tipo, que le metió... Ah, porque al parecer el problema fue que le metió los cuernos. Es tipo, el cantante es muy famoso. Yo no estoy... O sea, no me interesa, pero... Cara de la Vín es muy famosa y se ve que la tercera también. Entonces, claro. Y el uno le metió los cuernos con el otro y hay foto, ¿viste? Qué sé yo. Entonces el mundo de Twitter está revolucionado. Qué cosa, ¿no? Pero la verdad... Bueno, déjenlo ser. Pobre cara... Igual, o sea, generalmente le dicen cómo vas a engañar a Cara de la Vín con este tipo. Bueno, no se sabe. Que esa tipo, el chabón, es recopado y Cara de la Vín es tremenda hija de puta. O sea, no sabemos. Pero si tengo que estar al lado de alguien, estoy al lado de Cara de la Vín. ¿Por qué? No hay por qué. Dólar a 130. Bueno, era lo que se venía. Pero no sé, viste que hay como 98 mil dólares. ¡Se vuelve! No, ojalá hubiera 98 mil dólares en todas nuestras cuentas bancarias. Muchos dólares. O sea, no hay... Ay, siempre me pasa lo mismo, como quiero explicar esto. Muchos tipos de dólares. Ahí está. No hay muchos dólares en el país. Hay pocos dólares. Porque se fueron. No sé, no vamos a entrar en detalle en qué pasó, pero bueno. No sabemos bien qué pasó. ¿Entendés? Hay rumores. Hay rumores de un lado, rumores del otro, rumores del otro. El tema es que Argentina nunca tiene plata. Un poco... Trambólico. Bueno, nada. Y ahora con esta pandemia, recaliente. Así que el dólar... Sí, bueno. Uno de esos tantos dólares. Se fue a la puta. Ah, bueno. Ya ir a la torre fue trending topic porque se peleó. Con Moria Kazan. ¡Ah! Con Moria se metió. Tremendo. Es una irrespetuosa y una sinvergüenza. Yo creo que no sabe dónde se está metiendo. Yo creo que no sabe dónde se está metiendo. Simplemente voy a decir esto. Vieron que yo dije en un momento hace mucho tiempo, hace tipo unos meses atrás, yo dije me divierte, ya ir a la torre, pero la veo en valentonada. Que eso es divertido para la audiencia, pero puede ser perjudicial en un futuro para ella. Yo lo tiré con un buen pensamiento y una reflexión. De hecho, lo dije en un vivo cuando estaba hablando con Lizardo y ella lo vio y se metió y dijo, en valentonada, dijo este pibe, qué sé yo. Y bueno, nada, no importa. Como que ella dijo como que no estaba en valentonada. Y ahora se metió con Moria Kazan. Para mí eso es estar en valentonada. Lo que pasa es que en realidad Moria Kazan la nombró primero. No, le preguntaron y ella opina de todos. Moria Kazan jugó cartas fuertes. O sea, se metió con Natasha Haid, que está muerta. Uy, esto es re largo, chicos. Y una paja. Quilombos tipo serios. Ah, el tweet de Mariana Anani que dice, Yarina la Torre, sos terrible puta y tu marido un terrible cornudo. ¿No te acordás cuando mi hermano te llenaba el culo de leche? No sé cuándo lo tuiteó, por qué, bajo qué contexto. Pero, tremendo. ¿Te acordás cuando mi hermano te llenaba el culo de leche? Es muy fuerte. Ese es el tema. Yo soy muy fanático de Moria Kazan. Bueno, también de Susana. Pero Moria Kazan tiene unas frases majestuosas. La verán en mis memes todo el tiempo, claramente. Bueno, no voy a decir lo único porque queda horrible. Pero una de las joyitas que tenía el bailando eran las frases de Moria. ¿Entendés? Moria, icónica y monumental, siempre la guapa. Digo, estamos todos en Twitter esperando a que Moria Kazan le conteste. Porque la otra fue tremenda. Y generalmente, Yanira La Torre siempre se pone a llorar. Es una panelista que cuando entra en un conflicto o una discusión, se larga a llorar. No le gusta. Ella se está haciendo la víctima. Moria Kazan le tiró un poquito. Ella le contestó y ahora Moria, para mí la va a matar. Para mí la va a matar y a Yanira La Torre le va a agarrar un brote en vivo en el programa de Ángel de Brito. Literal. Sí, se brota. Empieza a romper cosas. Bueno, va a estar interesante para ver, la verdad. ¿Por qué esa maldad? Lo caga trompadas a Ángel de Brito. Te imaginas, estaba re envalentonada la mina. ¿Vos por qué me pones a esto? Y yo, tipo, ahí que voy a salir a decir, yo lo dije. Yo dije que estaba envalentonada. O quizás, tipo, me demostrará que está en lo correcto y está en su pleno eje. No lo sabemos. Lo sabremos con el tiempo. Es una pobre mujer, Moria. Realmente, Moria... ¿Ya empezó? ¿Por qué? ¿Por qué? Sos el ser más nefasto y humillador. Me cosa que le dice, te lo digo en la cara. No. Vos estás en un estudio, ella está en su mansión. Tipo, no está en cara a cara. Sos el ser más nefasto y humillador. Bueno, ella también es media como que, tipo, en la pelea te humilla, ¿no? No es, tipo, limpita a la hora de pelear, tampoco. Yo creo que a Moria Kazan realmente le resbala. A Moria Kazan ya está más allá. Le chupa todo un reverendamente un huevo. O mañana puede salir a decir cualquier cosa, Moria Kazan, ¿entendés? Ya está. Si hay una torre, mañana no puede salir a decir cualquier cosa. Por eso creo que esta va a derrapar. Yo tenía razón, tenía razón, tenía razón. Que te habían jubilado el bailando y no me lo inventaron. Me dijo que la jubilaron, tremendo. Hace un mes o dos meses, cuando empezó la pandemia, dije que te levantaban el programa porque ustedes daban un mensaje peligroso por lo que había pasado con Mühlberger. Ahí, tipo, tiene razón. Porque, tipo, Mühlberger dijo que tenía la vacuna, en el programa de Moria, que tenía la vacuna para el coronavirus. Me suena a estafa. Yo soy la misma de siempre, Ángel. Nelly preguntó a mis compañeras para no meterlas en un brete. Yo creo que no cambié después de que me metieron un cuerno. Ah, porque la otra dice que porque le metieron los cuernos, esta hora está mal entornada. Que creo que en parte tiene razón. Como que ya pasó ese umbral de llorar en cámara, de esto y de lo otro, que cree que nada la puede lastimar. Entonces se está metiendo ahí justo con Moria, boludo. Yo esta la veo mal, ¿eh? ¿Se quiso suicidar o no? Que eso no sé de dónde lo sacaste porque... Ahí ella pisa el palo porque, o sea, suponete que Moria lo tiró de Jade, tipo, como se quiso suicidar, no sé qué, esto, que lo otro. Y ella dice, se quiso suicidar o no sé. Y después, o sea, es como que lo estás afirmando. Tipo, la torre debe estar, el marido debe estar en la casa como, ay, la puta madre. Ser cornuda no es una humillación. Se humilla el que lo hace, el que lo agarran y el que queda mal enfrente del público. Un tipo que está... Claro, le afectó. Porque si uno lo afecta se estaría riendo. Como a veces se pelea, ¿entendés? Tipo, pero termina como sacándose toda la responsabilidad ella y poniéndosela, tipo, al marido. El que queda como un pelotudo es la otra persona. El que no tiene dignidad es la otra persona. El forro lo está haciendo en la tele. O sea, si realmente estamos hablando de que su marido, o sea, si es verdad eso, que quizás pasó por un momento, quizás se le cruzó por la cabeza o no sabemos o estuvo muy deprimido y que estés diciendo eso en la televisión. Por eso, ¿viste? Quizás la está pasando mal el otro. O quizás al otro le chupa un huevo, la verdad. Como sí o como no. Que hacía cosas malas, la echaste de un programa en vivo, no la dejaste entrar y te reías de ella porque se limpiaba con papel higiénico. Eso a vos te describe como persona y como madre. Le fue con la hija, ¿entendés? O sea, Moria Kazan, si todos sabemos algo, es que tipo, a ella no le afecta nada. Excepto cuando la meten a Sofía Gala o a la nieta. O sea, y ella le dijo mala madre. Uy, no. Esto, uy, esto va a terminar porque yo no creo que sea armado, ¿entendés? Creo que Moria tipo es así. Ella tipo va, tira, habla, qué sé yo. Esta está muy cocora, la quiere bajar. Bueno, veremos qué pasa. Acá me pasó el video, Jime. Bueno, al final empecé medio como quejoso el video porque tipo estaba como medio desanimado. A ver, contexto pandemia. Y bueno, nada, me desmolestaron el video y me molesté. Y ya está. Qué paja tipo haber laburado, qué sé, y que de repente tipo el video ya está ahí. Y digo, mira si lo hago de vuelta y me vuelve a pasar lo mismo. Y ahí empecé a preguntarme tipo, bueno, entonces me cuido con lo que veo. Con lo que digo, con lo que... Y es como que digo, basta, no, no. ¿Por qué no? O sea, porque después termino haciendo videos, ¿entendés? Para niños. Esto ya lo vi, ¿entendés? Tipo, entonces, no. No. Yo quiero hablar como se me canta el otro. Y también tengo que bancarme las consecuencias de eso también, ¿entendés? Bueno, no todas las marcas quieren poner plata ahí. No es rentable el video. Papi, también. Digo, o sea, tenés tu espacio para hacer eso y tu espacio para hacer otra cosa. O si no, bueno, jodete. Conflictos de uno a la hora de ponerse a grabar. Entonces, yo no me sentía como muy predispuesto. Pero la verdad que... No sé, no sé, creo... No sé, no sé. ¿Cómo está el video? ¿Les gusta? No, no puedo buscar la aprobación en el otro todo el tiempo. Basta. Bueno, vamos a ver este video que se me ocurrió ahora. Bueno, porque en el mundo salió esto de que, tipo, tenemos que usar tapabocas o barbijo. Barbijo, bueno, y ante la falta de barbijo, porque toda la gente, tipo, fue corriendo a comprar barbijo. Y también tuvieron que darle a los centros de salud y todo. Tienes que ingeniarte algo de modo casero como para ponértelo. No sé, yo, tipo, por ejemplo, si no tengo barbijo, me pongo... Pues los barbijos también son descartables, chicos. No usan siempre el mismo, o lo lavan, o... O sea, el barbijo descartable se tira. Una ufanda, un tapo, o con una media. Tipo, cada uno tiene su artilugio. Vamos a ver la gente. La mayoría favorita es la gente que ha decidido embotellar. En esta situación, han dicho, pues, metemos la cabeza aquí y listo. Mira que desdén este. Mira que desdén. Es como moderno, ¿no? Como llevo la botella, pero la llevo de lado. Mira, esto parece... Las cabezas de Futurama. Míralo. Imagínate esta mujer saliendo de su casa, diciendo, bueno, tengo una mascarilla de esta, pues mejor que nada me la pongo. No sé si me estoy pasando por ir con mascarilla por la calle. Imagínatela, cuando salió de su casa, se subió al metro y se encontró con esta. Hay que reconocer que lo ha cerrado de puta madre. Llevo una escafandra. Es verdad, está muy bien cerrado. A lo mejor viene de otro planeta a conquistarnos y ahora mismo, pues, pues disimulas. En este contexto, es que eres uno más. Dicen que esta es Naomi Campbell. Me parece una puta vergüenza. O sea, me parece una puta vergüenza. Si es ella, me parece una puta vergüenza. Porque los guantes no pegan con el color de la mascarilla. Si ya tenías mascarilla. O sea, reconozco. Me has metido la botella por vicio. Me has metido la botella por vicio, claro. Porque, tipo, ¿por qué se ponían botellas en la cabeza? ¿Alguien sabe? No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida. Acá en la Argentina no pasó. Dice que es el mejor momento para matar a alguien. Porque, claro, matás al coso. El cadáver lo envolve. Le pones unos guantes. Y lo subís al tren y va a estar así. Vale. En principio, funcionar funciona. A no ser que llueva. Todo bien. Es muy ingenioso este tipo. La verdad que no lo sigo. Lo tendría que seguir. Hombre, aunque no me digas lo que es el regalo, no me vas a engañar. Y entonces, ¿la gente qué está haciendo? Llegan al supermercado y en la puerta se ponen eso. O salen a silla de su casa. Yo me imagino todo el camino de tu casa al supermercado intentando que no te atropelle un coche así vestido. Nunca sabremos si se está protegiendo o es que le van esas mierdas. Mira. O le van esas mierdas, boludo. No, es muy hijo de puta. A ver, mala la idea no es. O sea, lleva los ojos tapados. Respira por ahí y tiene su filtrito puesto. Y oye, si te aburres, pues te pones aquí una piedrecita de algo y te conviertes en una cachimbo humana. O sea, si mal tirado no está. Bueno, hay que reconocer que cumple una doble función. Mascarilla y ambientador. Mírala, qué feliz, joder. Qué felicidad. Alguien del pasado, imagínate, que viajas al futuro. O sea, alguien de 1980 y dice, voy a viajar al año 2020. Y se encuentra con este señor. Dices, ¿qué cojones ha pasado aquí que habéis hecho? Esto es otra categoría. Gente con alas. ¿Están haciendo bien? Bueno, pues en principio por lo menos. Sí, gente que se ponía toallitas femeninas. No sé, toallitas femeninas seguramente debe ser trampóbico, misógiro. Bueno, no sé, las toallitas. Se las pegaban, salían a la calle con la toallita. Usted no, que lo tiene ahí todo abierto. Todo ahí bien cerradito. Y además si hay algún problema siempre se pueden ir volando. ¿Te imaginas que se acaba aficionando a llevar esto? Y dentro de dos años, señora, que ya se acabó la pandemia. Y ella, que me diste todo el dinero. Yo creo que esto lo estás haciendo para ahorrar dinero. Para comprar un solo billete y a lo mejor hay tres ahí dentro. Esto tiene pinta de que aquí te puedes poner unos quicos dentro. Y vas comiendo ya de paso. Porque claro, si llevas esto y te entra hambre, ¿cómo comes? Joder, me encantaría poder escuchar la conversación. ¿Qué están teniendo ahora mismo? Estaría diciendo ya, a ver, reconoce que te has puesto la bolsa con desgana. Y el hombrecino que quería ir al alcohol. Pues mira bien. Tiene una caja en la cabeza igual, no le podía decir mucho. Ah, el corpiño, mi mamá se hizo uno con corpiño. Como está usando la gente los sujetadores ya, algún uso habrá que darle. No te está tapando la cara, reconoce lo que te has puesto la botella en la cabeza. Porque te mola que te cagas llevar una botella en la puta cabeza. Y termino con la mejor, maravilloso, maravilloso, insuperable. Una esponja se puso claro. Bueno, bastante le debe filtrar. Lo mismo se protege que te quita lo pegado de una sartén. Perfecto, todo ventajas. Muy bueno, muy buena la recopilación y los comentarios del tipo. Bueno, eso fue todo por hoy. Hubo una catarsis mía. No vayan a robar a Google. A veces les pido que roben a Google. ¿Cómo me pueden ayudar? No, no. ¿Cómo hacen siempre? Ustedes no están bien. Todo este maldito sistema está mal. Ustedes están haciendo las cosas bien, chicos. Están suscribiendo, están comentando, están compartiendo. Eso es lo que necesito. Después tipo está en mí como, bueno, regular un poco esto de... Bueno, la verdad no quiero... La verdad que no me quiero censurar con las palabras. O sea, y algunos estarán desmonetizados y otros estarán monetizados. Y también tengo que lidiar con eso. Y ya. ¿Entendés? O sea... Pero bueno, me llevo de este video un aprendizaje. Lo empecé de una manera y me terminé psicoanalizando. Tipo, no me puedo psicoanalizar yo, chicos. Es una forma de psico. Claro, cuando vos estás... Chicos, esto es un mensaje para todos los que me están mirando. ¿Entendés? Y mirá, doy consejos porque soy así. No puedo evitarlo. Soy buena. Soy buena gente. Soy buena gente. No soy mentirosa. Siempre dije la verdad. Cuando estamos mirando mucho para el otro lado, ¿entendés? Tipo, hagamos una introspección. No, porque tal no sé, porque esto, lo otro, porque qué sé yo, porque pi, 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 ti, tí, ti, ti. Y todo tenés como una excusa para todo, ¿entendés? Tipo decir como, bueno, a ver. Entendemos eso que puede ser real. No sabés, pero no puedes hacer nada para modificarlo. Son factores externos, ¿entendés? Bajo esas condiciones externas, cualquiera sean, ¿yo qué hago con eso? Es lo único que podemos modificar. También me lo digo a mí, ¿eh? No es que estoy dando este consejo como el gurú del saber y de la man en coche, ¿entendés? yo sé lo mismo que ustedes. O sea, nada. Bueno, pero ¿yo qué hago con esto? En definitiva, ¿no? Yo qué hago con esto es otra frase. ¿Cuáles tenemos, Jime? Tenemos... No es eso lo que todos nos preguntamos. No, esos son memes. Hacia arriba, no hacia abajo. Hacia adelante, no hacia atrás. Y siempre girando y girando hacia la libertad. Y siempre girando y girando hacia la libertad. Cuando señalamos al otro hay tres dedos que nos apuntan. Bueno, básicamente el mismo contexto. El mismo... Sí, es más o menos lo mismo. Y la otra que surgió en el otro video era... ¿Por qué estoy haciendo tanto quilombo? No, ¿por qué estoy haciendo todo este quilombo? Tipo, cuando uno está, tipo, haciendo todo un quilombo por algo, ¿entendés? Tipo, decimos... ¿Para qué estoy haciendo todo ese quilombo? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Bueno. Así que creo que hay que repetirnos como esas frases. Como, no en un loop infinito. Ahora, la bebé tiene que dormir en la cuna. El hierro nos ayuda a jugar. Hola, Miguel. Cada tanto, ¿no? Preguntarse, ¿viste? ¿Y yo qué hago con todo esto? Me lo estoy diciendo a mí. Así que, bueno, eso fue todo por el día de hoy. Un video curioso, diría yo. La verdad que no tengo idea qué nombre le voy a poner. Siempre me pasa lo mismo. Pero bueno, le pongo como las dos cosas de las que hablé, que más se hablaron en Twitter y después en el medio es todo este quilombo. Y ahí empieza a haber una contradicción en los comentarios también, porque, viste, hay muchos que me ponen, ¿qué video corto? ¿Entendés? Tipo, el otro que subí que duraba 22 minutos. Y otra gente, tipo, la haces muy larga. ¿Viste? Como vos decís, tipo, pero no entiendo, ¿entendés? Tipo, la hago muy larga o es muy corto. ¿Qué pretende usted de mí? Igual puede ser que el video sea corto y yo la haga muy larga. ¿Qué quieren que haga corta? Que lea las noticias. Bueno, pasó esto, 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 lo otro. Los trending topics son uno, tanto, dos, tanto, tres, tanto, ¿no? Parece entraron a Twitter ustedes y miran Twitter ustedes y leen los hashtags y los trending topic y están informados y a la mierda. Tengo que ir a ver qué es lo que la mayoría de la gente de mi audiencia conoce y puede llegar a causarle risa a algo de lo que yo pueda reaccionar a. Igual tampoco, es que tipo, viste, porque tampoco, viste, me quiero, tipo, no saben lo difícil que es hacer lo que hago. No, no sé si es difícil. A ver, tampoco digo que es fácil. Tiene sus complicaciones como todo. Tenés que, te tiene que gustar. Te tiene que gustar también. Pero es como cualquier cosa, creo. Bueno, si no les gusta lo que están haciendo, váyanse a la mierda. No de una manera impulsiva, o sea, de una manera coordinada, ¿entendés? Tipo, como, bueno, mira, esta situación a mí no me gusta. Cualquiera sea, puede ser tu trabajo, tu, lo que sea, tu relación, ¿entendés? Tipo, con una persona, por ejemplo, parejas. Bueno, pero ¿qué hago con todo esto? Ah, pero yo acá no estoy contento. Bueno, me voy, pero con un plan. Si me voy a este trabajo, bueno, no sé, voy a juntar plata unos meses mientras voy buscando tu trabajo. No es tipo, ay, este trabajo me hartó, me fui. A ver, les puede pasar y seguramente lo van a hacer. Tipo, yo lo he hecho. ¿Quién no lo ha hecho? Me voy, me van a pedir que vuelva. Tipo, te vas, tipo, no. Y pues sí, bueno, páguenme la indemnización, no me fui nada. Entonces, por eso, no, no, no sé, no sé ni a dónde voy. Pero bueno, nada, no sé a dónde vamos, pero vayamos juntos. Ese va a ser mi eslogan. Pero es bastante parecido, juntos por el cambio. Cállese. Esto fue todo por el día de hoy. Porque la otra vez me dijeron que lo hice muy corto. O sea, porque la otra vez, en el video anterior, me despedí. Dije, en un momento dije, bueno, terminé, qué sé yo, y fui a mi despedida, ¿entendés? Y cuando me fui a la despedida, la gente no le gustó, ¿entendés? Me dijeron tipo como, yo tampoco puedo estar pendiente todo el tiempo de lo que la gente piensa y comenta, piensa y comenta. Porque comentan de todo. Comentan cosas lindas, cosas buenas, cosas esto, cosas lo otro, críticas, algunas cosas. Hay gente que me pone, tipo, no me gustan los memes. Para mí es una de las cosas más graciosas. Otras personas que, tipo, que dicen, por suerte la mayoría, son fanáticos. Entonces, tipo, les encanta y les parece súper divertido. Pero bueno, hay gente que le molesta y lo va a poder comentar porque quieren, porque pueden y porque tienen un espacio. Y yo les estoy dando el espacio. El tema es qué espacio les doy yo. Bueno, un espacio le tengo que dar también, porque es importante saber el feedback de la gente, ¿entendés? Si la gente me dice, che, me molesta esto y todo el mundo lo comenta o varias personas, digo, bueno, voy a tratar de... Entonces, no sé un cambio drástico, qué sé yo, pues si no, tipo, entonces no te gusta lo que hago. Como eso, me parece una nimiedad. Espero que les haya gustado el video. Síganme en todas las redes sociales y nos vemos muy pronto en un próximo video. Creo que lo dije mal. Espero que les haya gustado. Síganme en todas las redes sociales. Acuérdense de suscribirse. No, solo digo... ¡Ah! ¡No! ¡No! Se me fue. Me lo sacaron ustedes por cuestionármelo. Que me voy rápido. Después cuando me voy como cuando me voy lento, ¿por qué me voy lento? Bueno, bueno. Bueno, para. Era. Ah, ¿por qué puedo? Porque quiero porque tengo un espacio. Otra frase también. ¿Viste? Que, bueno, a veces me sale mal, ¿entendés? Tipo, porque a veces me bardean y me dicen porque quiero porque puedo porque tengo un espacio. Yo estoy como, eh, bueno, cálmate. Claro, claro. Si tenés un espacio pero que no sea, tipo, insultarme a mí. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Acuérdense de suscribirse. Seguirme en todas las redes sociales y nos vemos muy pronto en un próximo video. Yo siempre quise ser madre. Yo siempre quise ser madre. Yo quiero ser madre, madre, madre. Claro. Bueno, está bien igual, o sea, obviamente. Pero hay que analizar hasta qué punto no es como ponerle maru botana, ¿entendés? Maru botana, tipo, el primero, ay, dos, tres, viste, ay, qué divertido. Cuatro, ya cuando son veinticuatro. Uno se pregunta, quizás, tipo, estamos hablando de una patología.